Tanto el litio para conservar la energía como el cobre para la transmisión están en nuestro país y no podemos dejar pasar esa ventana de oportunidades. Hoy hay una ventana de oportunidades económica también porque hay inversiones, hay grandes inversiones en el mundo, el precio del cobre, toda su proyección es en aumento gracias a esta enorme demanda y no explotarlo y no sacarlo rápidamente sería un pecado capital para la Argentina y un pecado no sacarlo para las provincias que son propietarias de ese recurso. El país vecino con el que compartimos la cordillera exporta más de 50 mil millones de dólares anuales y nosotros solo 3 mil, entonces la Argentina no puede dejar pasar esta oportunidad. Siempre es una polémica en Mendoza, nosotros hemos estado muy retrasados en materia de conquistar la licencia social por un lado, pero también hemos estado retrasados en materia de explorar, tenía esta potencialidad, ya sabemos que la tenemos hace mucho tiempo y hemos dejado pasar una oportunidad enorme, pero la verdad que si hubiésemos ganado esa oportunidad como lo hizo San Juan, tampoco podríamos usar con proyectos de exploración porque las dificultades macroeconómicas no han permitido el desorden macroeconómico de la Argentina, desorden que persiste en la actualidad, no es que haya cambiado radicalmente la situación.